Bruno Marioni fue presentado este 28 de enero como técnico de Pumas de la UNAM y aseguró que su principal objetivo es poner orden táctico y trabajar enfocados en la liguilla. En rueda de prensa, tras ser presentado por Leandro Augusto, director deportivo del club, Marioni descartó que el equipo atraviese por una crisis sino un bache en este arranque de campeonato en el que suma sólo dos puntos de 12 posibles. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento con esta gran oportunidad y sobre todo estoy muy agradecido con el presidente, con el rector, que me han dado la posibilidad de volver a mi casa. Aquí comencé mi experiencia en México en el año 2004 junto con Leandro y con otros tantos compañeros que me encuentro y con mucha gente que aún está trabajando aquí y me da mucha felicidad por volver a reencontrarnos. Pero esta institución es una institución formadora en la cual le dedica inversión, tiempo, capacitación a muchos jóvenes y nosotros vamos a seguir por ese camino. Me encanta trabajar con los chavos. Bruno dirigió en el Ascenso MX con Mérida donde no le fue muy bien, razón por la cual recibió algunas críticas por parte de exjugadores del once aero azul, por lo que señaló que la crítica es bien recibida. La era de Bruno Marioni al frente de Pumas inicia este martes en la Copa MX, cuando visiten a los rojinegros del Atlas y continuará el domingo frente al líder general Rayados de Monterrey que venció al América, Notimex.